Música Todo el mundo habla de que hoy en día la economía mundial está sufriendo Lo dicen en todas las noticias La gente está perdiendo su empleo Se siente estresada por sus ingresos perdidos Y desconoce que se le espera en el futuro La solución está dentro de cada uno de nosotros Y podemos salir exitosos sin la ayuda de las grandes empresas y el gobierno ¿Cómo? Tomando el control de nuestras vidas Y asegurando nuestro futuro a través de un negocio Al que todos nos podemos dedicar Lo único que importa son las ganas de cambiar tu destino Esta poderosa oportunidad es la única que está creciendo a pasos agigantados en México Regístrese hoy mismo y empiece a generar ingresos residuales de por vida Póngase en contacto con la persona que le recomendó este video ¡Gracias!